Yo soy Kenai La Voz y esto es Imperio Nasa Top Secret Su fragancia a mi me lleva lejos a volar Con perfecto cuerpo y carita angelical Solo tu sabes como enamorarme Solo sueño en tenerte y amarte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, besosa Lo que quiero es complacerte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, besosa Lo que quiero es complacerte De la cama se levanta Y al instante ella me llama Se prepara pa' irla a buscar Por el BVM pregunta en un mensaje Que se puede poner porque conmigo quiere combinar Se pone su gafita Chanel Y su lápiz labial Que pide que la lleve a pasear Todo la quiere y nadie me la va a quitar Que conmigo ella brilla como una superstar Mi nena hermosa Es un placer tenerte Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Que en la noche se hace cali y se luce Ella le canta la foto y la luce Ella no hace fila conmigo de pila Tiene un flow callejero pero es bien fina Me fascina como le quedan esos diamantes Mezcla lo urbano con lo elegante Tiene un tumbao demasiado interesante Y ya seguía porque está con el mejor cantante Mi nena es tan especial Eh, 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 eh Tan bella, fuera de lo normal Eh, eh, eh Mi nena es tan especial Eh, eh, eh Tan bella, fuera de lo normal Y me encanta porque Su freancia a mí me lleva lejos a volar Con perfecto cuerpo y carita angelical Solo tú sabes cómo enamorarme Eh, eh, eh Solo sueño en tenerte y amarte Eh, eh, eh Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Mi nena hermosa Es un placer tenerte Linda, preciosa Lo que quiero es complacerte Yo soy Kenae La Voz Musicólogo Jiménez JX Veterano Music Studio Nosotros no broteamos Simplemente hablamos con música ¿Ok? Yo soy La Voz Inc. Yo soy Kenae La Voz Inc. Yo soy Kenae La Voz Inc. Yo soy Kenae La Voz Inc.